El mes de octubre de 2024 está lleno de sonrisas mortales, desde Joker, Terrifier y ahora Smile 2. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saludo a Jorge, gracias a Paramount Pictures Centroamérica y más que cine, tuvimos la oportunidad de ver la película Smile 2, Sonríe 2, continuación del éxito del 2022, Smile, dirigida por Parker Finn. Estas cintas presentan un mundo que es amenazado por un parásito psicológico que va convirtiendo las vidas de sus víctimas en un horror total, manifestándose como personas con bizarras sonrisas. A pesar de que la película original del 2022 fue un éxito de taquilla, con un presupuesto bastante moderado y manejando una amenaza que se basa más en problemas psicológicos, en emociones como culpa y ansiedad, la amenaza se basa más en personas que podrían parecer comunes y corrientes con estas misteriosas sonrisas. Es evidente que Parker Finn y los productores gozan la oportunidad de tener un presupuesto más elevado para crear no solo más escenas de horror y muertes elaboradas, pero también para crear un mundo más artificial y al mismo tiempo más real. Esta vez la trama se concentra en una cantante, Sky Riley, y de hecho la producción fue hasta el límite y publicó en Spotify la lista de canciones de Sky Riley, la cantante ficticia que es interpretada por Naomi Scott en esta película. El personaje es una analogía de celebridades como Lady Gaga, Amy Whitehouse, Britney Spears y muchas otras personas que se ven obligadas a presentarse ante el público con sonrisas falsas y pretender que tienen vidas normales e inspiradoras cuando en realidad tienen una vida llena de vicios, manipulaciones y miseria. Pero de pronto tal vez esta creatividad pueda restarle un poco a la cinta. Smile 2 sin duda es una cinta mucho más entretenida, pero no es tan memorable o innovadora o elaborada como la cinta original. La cinta original tiene tonos como It Follows. Esta secuela al tener más presupuesto tiene más en común con el tono de Drag Me To Hell. Es evidente que Parker Finn quiere crear toda la cantidad de cintas que él sienta necesarias o para expandir y explicar la historia de la sonrisa y la monstruosidad. Claro que también se nota que si se le da más presupuesto o más exposición a esta amenaza y a la monstruosidad es posible que se pierda parte de lo que hizo Smile especial en primer lugar. Es importante recalcar que esta saga inicia como un cortometraje de 11 minutos llamado Laura Hassenslip. Es importante conocer el inicio humilde de la franquicia, cómo va desarrollándose la segunda película y alerta de spoilers. Conforme va avanzando la película se siente más como una entidad que tiene un plan elaborado como Final Destination, como Evil Dead y definitivamente que la escena final crea posibilidades infinitas hacia donde puede ir Smile. Otro dato curioso es que la película cuenta con la actuación de Ray Nicholson, el hijo de Jack Nicholson y la cinta original contaba con la actuación de Susie Bacon, la hija de Kevin Bacon demostrando la crecería una nueva generación de actores de horror. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.